bueno pues iniciamos un vídeo más después de las vacaciones que hubieron agostina y estamos con un vídeo más aquí ya después de reventar esa gran piñata de la catherine para lavar lazo de un solo para lavar lazo ahí la va a atender ni llueve mucha ni llueve tal vez a usted como día caballo andar linchando por todos lados que le va a dar garrapata no anda no anda mincho no anda no no porque no anda que la bicha viene preparada cuando viene a lavar y no no que hubieran metido en lejilla la blanca de ultimo se le echa allí otra lejilla amarilla a lo mejor no le echemos si podemos manchar la piel maxi sol es que esa no amarilla ya la vas a volar la otra no amarilla oye la fina oye la fina oye la fina que apodo le pudo a esta catherine la fina mira la fina hay que crying y me dijo como la lavadora al agua, pero no sabe el bicho yo sin saber porque el agua aquí en el río va y ella dice todos juntos te jabones, dale y ya se va mira, estoy por la cata vean aquí, mire, le vamos a matar yo se vino, mire donde está en que es el agua no es invierno? no esperando si apé, esta que es moja de mes de mañita ya no las mojen las mojas, ya no ya no las mojas pasen insectos ya no ya no las mojas ya no las mojas ya no las mojas y no eran bastantes pues si, si estas en la galera las pueden trabar o si noten las mañan es que el bicho todo es por el lado del chupo le esta tirando a una encima allá se verás por allá por el helado el helado estaba bien lavadito y los bichos lo agarraron el día que llovió un domingo que fuimos a abonar si fíjeme que es la milpa esta toda revesada hay gilotes hay gilotes más grandes y hay uno que ya va a echar grano y uno ahí está en el medio si ah si esta muy arrebatada esta si porque como hay lugares que... el agua le falta y uno no falta el agua estamos jodidos que si a la voluntad de dios pues si si la que no echamos más seguro ahorita es la que no come el grano adentro aunque sea poquito aunque sea poquito aunque sea poquito que se saque el maíz pero es bendición de dios jaj si este es el maízito maízito siempre va a haber maíz ahí aunque se pierda todo siempre hay maíz siempre queda por allá por donde ve mi mami hay bastante maíz en abundancia grandes mazorcotas que hay ah pero porque ya es fresco si y es tiernita negra que será mojo tiene que ser mojo porque ya recaudo ya recaudo si de comida ahí se nos ha ocupado para eso ah mojo eh pero si por otro día es mojo porque vamos conmigo sopa de papa sopa de papa eh no pero estaba guindada sopa de papa sopa de papa sopa de pichiche sopa de pichiche sopa de dios maría este Norma allá abajo estuviera con esa volada ya usted allí va a agarrar ve la maría que va a agarrar pues si no le he echado lejilla ya pues pero esto no es mancha esto no es mancha ah ahí vamos a ver si manchó esta es tela ligón esta es tela ligón esta es la ligón mesilla esta es tela amante esta es tela esta es tela peor ah se llama teleno amigo mejor te se esa se la miro vamos te la broto ve ya se lo brotaron esta es tela esta es tela y la sin calzón pues y la sin calzón pues lo que pasa es que como a las 6 anteriores se puso 7 vos ya no tienes no como estaba lloviendo como ha estado lluvioso lo que pasa es que no lava la bicha ah y ella le tocaron su lado ah nada me vas a disculpar oíste pero estamos acabándonos a la amarilla no a mi ya estuvo con calia dale 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 ya estuvo y ya estuvo pues abuelacito a la mañana ajá a sacar agua para del pozo para llevar a la lado los trastes menos los calzones todo los hilos no 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 los lavan porque ahí se los roban los calzones los calzones chucos para vender este chucho ya está llevando los calzones me los roba el chucho ahhh el chongo oiga que tengo en la casa niña 5 bananas porque me van a meter al lado mejor no no porque como esta es blanca iba a dejar mas que quedó y ella va a terminar acá la espuma y ahora esta fucia y ella es la que la sentó ah no hombre yo digo llave no pero ya que meterme bien no le gusta eh no le gusta eh jajaja como ella es nocturna y fuera me gusta eh allá ajá ahí está ah aquí está acá bien fotografiado están las imágenes estaban los dos ahí de la mano y todo tomándose su sodita coca-cola las voces a tener la imagen ayer eso es lo que se llama le pasó y es el resentimiento que lleva el señor y no así es pues para retorcerla bien así es uno para el otro y el otro para el otro no tiene que ser a contra para que soque más ligero ya me va a morder la amarilla ya se callen las petras en cámara dijo mincho cámara dios mincho que yo ni una me dejaron te lavar a yo pues que bondadosas son aunque en cámara es muy bueno fijación completa si fuera cámara nada hacemos la desvelada eh la desvelada eh la desvelada eh la desvelada eh no es la noche le agarra a toda esta bicha a ver que es alergia en la noche no es la noche le agarra a la tope Ah, pues bien las chejas hechas. No, y ahí para acá le agarraron torcederas. Y por rato él le va a la voz y se... Sí, no, pues sí, es que así agarra la gripe en las noches siempre. Yo pasaba a Caterin que se iba a venir en Chor ahora. Porque se movimos quedando de aquí. Y se le va la voz. Un minuto y dos y como a mí no era pedo. ¡Aberto! Ah, no, no. El papá es el papá amarillo. ¿Vale? El papá va a andar ardiente. ¡Aberto! No, con ese... No tiene la cuba estafada. Con ese es él, ¿no? El niño quiere... Alguien que esté acabado de comer ahí ahorita, tío, hermano. Pues era un nicho que tirara ahí. Un dos por tres, era la gripe. ¿Qué? ¿Más? Estaba tirando gas atrás, tío, tío, ¿eh? Amorilla. Vamos a ver, en la creciente. ¿Dónde tiene? El elote atrás. ¿La punta? El pulote. Pasa, par, dijo. ¿Debajo un árbol? Cierna y paladina.